Vamos de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Queridos hermanos, reconozcamos nuestros pecados delante del altar del Señor. Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos, escucha Señor con bondad las súplicas de tu pueblo Concédenos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla Por Cristo nuestro Señor Convenía que Dios consumara en la perfección Mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, Dios nos ha sometido a los ángeles El nuevo orden de la salvación Del cual estamos hablando Un salmo lo testigua solemnemente diciendo Que es el hombre para que de él te acuerdes Ese pobre ser humano para que de él te preocupes Sin embargo lo hiciste un poquito inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Todo lo sometiste bajo tus pies Al decir aquí la escritura que Dios le sometió a todos No se hace ninguna excepción Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero Sometido al hombre Pero si vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles A Jesús Que por haber sufrido la muerte Está coronado de gloria y honor Así por la gracia de Dios La muerte que él sufrió Redunda en bien de todos En efecto El creador y señor de todas las cosas Quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria Por eso convenía que Dios Consumara en la perfección Mediante el sufrimiento A Jesucristo actor y guía de nuestra salvación El santificador y los santificados Tienen la misma condición humana Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres Cuando lo dice Hablaré de ti y a mis hermanos En medio de la asamblea Te alabaré Palabra de Dios Diste a tu hijo El mando sobre las obras de tus manos Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos Que admirable es Señor y Dios nuestro Tu poder en toda la tierra Que es el hombre Para que de él te acuerdes Ese pobre ser humano Para que de él te preocupes Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos Sin embargo lo hiciste un poquito inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las obras de tus manos Y todo lo sometiste bajo sus pies Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas Todos los animales salvajes Las aves del cielo y los peces del mar Que recorren los caminos de las aguas Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos Aleluya 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 Tu palabra creó la tierra El mar, el cielo y la hierba Tu palabra creó el amor Y lo diste a cada corazón Aleluya 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 Y se puso a enseñar Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras Pues enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo Que se puso a gritar ¿Qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros Ya sé quién eres El santo de Dios Jesús le ordenó Cállate sal de él El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él Todos quedaron estupefactos y se preguntaban ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea Palabra del Señor Por el santo evangelio se han perdonado nuestros pecados Pueden sentarse San Pablo a los hebreos Nos habla del poder que tiene Cristo La perfección del Señor Y nos dice algo muy bello Que el santificador y los santificados Pues están hechos de la misma materia Son hombres Jesús es verdadero hombre El santificador Que santifica Y ese es un regalo Que tenemos que tener presente El santificador El santificador y los santificados tienen la misma condición humana Y luego el salmo Todo está al mando de Cristo Todo lo creado Los ángeles que cayeron del cielo Del poder de Dios Que son hoy los demonios Fueron también creados Fueron también creados Pero desobedientes Desobedientes Lucifer fue desobediente Pero se someten a la autoridad de Cristo Y por eso este evangelio nos lleva a muchas reflexiones Primero Ellos reconocen a Cristo Eres el santo de Dios Los satánicos Los satánicos Creen en la hostia santa Mucho más Que muchos de nosotros Que vamos a misa Porque cuando ellos roban las hostias Saben que ahí está Cristo Dicen que esas misas Ponen en un altar La hostia Y la apuñalean Porque saben que ahí está Cristo Ellos saben que ahí está el Señor Lo reconocen Y nosotros a veces Jesús está expuesto En una parroquia Y pasamos de largo No lo reconocemos Eres el santo de Dios Si nosotros reconocemos a Cristo Entonces Si está a nuestro lado Esos demonios Esos diablos Esos ángeles malignos Esos espíritus inmundos No nos harán daño Yo siempre pongo este ejemplo Cuando yo estuve en Perijá con los indios Vivía en una casa parroquial Donde había un cura español Terrible Buena gente con uno El cura muy correcto Pero con el pueblo Era como muy rudo Su nombre es Eladio Y le decían Elodio Porque era muy estricto Y a veces nos levantábamos Y había brujerías Puestas en la puerta de la casa cural Contra el padre Porque el padre Cuando tenía que jalar a alguien Lo jalaba ¿Qué brujería le cae a ese cura? ¿Qué brujería le puede caer a una monja? ¿Qué brujería le puede caer a un obispo? Porque Hemos sido llamados Consagrados Elegidos Las monjas lo reconocen como su esposo Nosotros como nuestro hermano mayor Pero lo reconocemos Y por eso Reconociéndole A pesar de nuestro pecado Y de nuestra miseria Él está junto a mí Y nada malo me hará daño Pero hay muchos de nosotros Que reconocemos de Cristo Que me protege Como un amuleto Como una contra Muy pocas cosas Conocemos de Cristo Conocemos lo que nos conviene Que curaba enfermos Pero Lo esencial De que Él es el Mesías El Salvador De que nos ama demasiado ¿Te sientes amado? ¿Has reconocido que el Señor te ama demasiado? No Otro ejemplo que yo veo por ahí Con lo que uno va escuchando En las comunidades Los brujos Para trabajar piden agua bendita Y el brujo se da cuenta Cuando el agua es bendita Y cuando el agua no es bendita Y devuelve a sus clientes Me estás engañando Esta agua no ha sido bendecida Porque los del mal Si saben donde está el Señor Porque los que trabajan Con el enemigo de Dios Si conocen donde está su enemigo Por eso este Evangelio Nos lleva a creer En la autoridad que Cristo tiene Hasta por encima de esos demonios ¿O quién de ustedes piensa que La brujería es más poderosa que Dios? ¿O quién de ustedes piensa que El cáncer es más poderoso que Dios? No La cualidad del Señor Es la omnipotencia El que todo lo puede Y María nos dice Para Él nada es imposible Y el Señor hizo Que estos demonios salieran De aquel ser Ahora bien En muchos lugares del mundo El diablo está ganando la batalla ¿Y por qué está ganando la batalla? Porque nosotros cristianos Estamos dudando De que exista Satanás Creemos que es un invento De los curas Y del obispo Y del papa El diablo existe Y existe Para hacernos la vida de cuadritos Para que ninguno de nosotros Vaya al cielo Porque Él tiene envidia Hacia nosotros En la parroquia Estamos ahorita organizando El retiro de Maús de Hombres Que es este fin de semana Y cuando hay alguien Que el diablo no quiere soltar Siempre va a poner trabas En la preparación de un retiro Porque sabe Que en ese retiro Esa persona Va a descubrir Lo que es Jesucristo Y entonces Empieza a ponerle trabas A esa persona Para que no vaya Empieza a colocarle Situaciones difíciles Para que no vaya Para que deje el pelero Por eso Ante una actividad Como estas Que tendremos Hay que hacer mucha oración Ahorita están allá Con el padre Gustavo En la parroquia Orando Preparándose para el retiro Del viernes Donde van 60 hombres De nuestras comunidades De manera especial De la popa Las granjas infantiles Pero el diablo Jurunga Y ahí es donde Yo sacerdote Me doy cuenta Que el diablo existe A mi me ha tocado Dar retiros espirituales A los sacerdotes De varias regiones Del país Y yo me asusto Cuando en el tercer día Del retiro El retiro Está dando frutos Porque yo digo Por algún lado Me va a dar Satanás Para desanimarme Y en el cuarto día Del retiro Siempre recibo Un mensaje Una llamada Mire padre Por la radio Lo están denunciando Mire padre Por el Facebook Lo están diciendo Tal cosa El diablo busca Desanimarme Menos mal Que ya descubrieron Los laboratorios Esos que Políticos Que estaban haciendo Todo aquel ataque Yo ya me lo imaginaba Contra mi persona Y contra Otras personas De mi comunidad Pero ya Gracias a Dios Las investigaciones Del gobierno Lograron descubrir Quienes eran Pero El diablo Siempre Va A buscar Estorbar El camino De Dios Y ahí es donde Yo sacerdote Y tu cristiano Debes darte cuenta Él Empieza a estorbar En el matrimonio Él Empieza a estorbar En los jóvenes Del grupo juvenil Él Empieza a estorbar En los grupos De la parroquia A él ya no le interesa Meterse a un prostíbulo Ni meterse a una cárcel Él quiere ir A donde están Los que le pertenecen A Dios A ver Cómo disuelve Cómo hace daño Pero Cuando una comunidad Reconoce que Jesús Es el Señor Cuando un sacerdote Reconoce que Jesús Es el Señor Entonces Ellos no pueden Hacer nada Contra nosotros Por eso Esta palabra Es importante Y que se nos Meta en la mente La autoridad Que Cristo Tiene sobre Toda criatura Por eso La frase del salmo De hoy Que es larga Pero dice mucho Diste a tu hijo El mando Sobre las obras De tus manos Sobre todo lo que existe Porque todo lo que existe Ha sido creado por Dios Hasta esos ángeles rebeldes Que no quieren que nosotros Vayamos al cielo Pidámosle pues al Señor Que tú y yo No seamos Ese ángel rebelde Que hace daño Que tú y yo No seamos El estorbo Para que otros Reconozcan a Cristo Y que tú y yo No seamos El responsable De que muchos Sean esclavos De Satanás Que la gracia de Dios Y la ayuda de la Virgen Nos ayude A reconocerlo siempre Y no que sean Los demonios Los primeros En que reconozcan a Cristo Nos ponemos de pie Oremos hermanos Por el Papa Los obispos Y los sacerdotes Para que En el ministerio Que hemos recibido Podamos acercar Cada día más A los hombres A Dios Y también Expulsar esos demonios Que hoy en el mundo Hacen tanto daño Roguemos al Señor Le pedimos al Señor Por esta estación radial De Radio Natividad Por sus bienhechores Por sus intenciones Roguemos al Señor Por este año preparativo A los 100 años De la diócesis Que será un año En pro de la conversión Para que todos los agentes De pastoral Pudamos atraer A muchos hombres Y mujeres De vuelta A la casa del Padre Roguemos al Señor Por estos retiros De maús Que se están preparando De nuestra parroquia El buen pastor De manera especial Las comunidades De las granjas infantiles De la popa Para que el Señor Vaya preparando El terreno Y haga su obra Este fin de semana Y el otro fin de semana En las mujeres Roguemos al Señor Por aquellos que en este mes de enero Se depraban en las ferias Despilfarran La platica del mercado En borracheras Por aquellos que Van a hacer pecar a otros En la feria Por aquellos que Van a proponer Mundos oscuros Para nuestro pueblo Para que el Señor Les haga tomar conciencia Y vuelvan a recuperar la luz Roguemos al Señor Por Venezuela Para que esta incertidumbre En que vive el país El Señor La ilumine Y podamos Salir adelante En medio de esta crisis Moral, económica Y política Roguemos al Señor Cada uno en silencio Haga su propia oración Padre bueno y amoroso Atiende nuestras plegarias Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Señor danos Sacerdote Santos Señor danos Religiosas Santas Señor danos Familias Santas Señor danos Niños y Jóvenes Santos Señor aumenta mi fe Y en el ofertorio Ofrezcamos nuestra propia vida El Señor nos ha reunido Junto a Él El Señor nos ha invitado A estar con Él En su mesa hay amor La promesa del perdón Y en el vino hay pan Su corazón En su mesa hay amor La promesa del perdón Y en el vino hay pan Su corazón Cuando Señor tu voz Llega en silencio Llega en silencio a mí Y mis hermanos Me hablan de ti Sé que a mi lado estás Te quedas junto a mí Acoges mi vida y mi oración Oren hermanos Para que este pan Y este vino Unido a la ofrenda Que cada uno da Le sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor El sacrificio Que vamos a ofrecerte Y por sus méritos Escucha nuestras filiales Oraciones Y santifica toda nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de la Virgen María Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso como los ángeles Te cantan en el cielo Así decimos En la tierra Sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Llenos están los cielos Y la guerra de su gloria Oh sana, oh sana En las alturas En las alturas Oh sana, oh sana En las alturas Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana En las alturas En las alturas Oh sana, oh sana En las alturas Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracia Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Dios mío Te adoro en la hostia santa Aumenta mi poca fe Aumenta mi vocación Danos la conversión Bendice nuestra familia Nuestro trabajo Nuestra parroquia Y nuestra nación Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracia de nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Que tu sangre preciosa Nos lave de todo pecado De toda enfermedad malíquina Nos libre de los enemigos Del alma Que tanto nos hacen sufrir Nos hagan visibles A la maldad de los hombres Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De estar esta tarde En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévales a la perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con Santa María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles San Juan Bosco Santa Rosa de Lima San Roque San Arnulfo Romero Y todos los santos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad Y perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que estás aquí Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe y el amor De tu iglesia Y conforme a tus palabras Concédenos la paz La unidad La salud Y el deseo de ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este con ustedes Pueden darse la paz Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados Y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes Convidados a esta santa misa Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde Y nos custodie Para la vida eterna Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre Comulga Recen por él Y por todos Los sacerdotes católicos Estás escondido Para el que todo lo tiene Te dejas ver Por el que nada posee Por el que sufre y te clama Y los de manos limpias Y puro corazón Te verán En ese trozo de pan Dios escondido En ese trozo de pan Mendigo soy de ti Necesario para mí Oculta y verás Dios escondido En ese trozo de pan Mendigo soy de ti Necesario para mí Fuente de vida Oculta y verás Decimos todos Gracias Señor Gracias 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 Oremos A quienes has alimentado Con tus sacramentos Concedeles Dios Todopoderoso Servirte con una vida Que te sea agradable Por Cristo Nuestro Señor Este fin de semana Habrá retiro de Maús En la casa de Pericos Para nuestros hermanos De Puente Real Y La Popa El otro fin de semana De mujeres Les pido oración por ellos Y también recordarles Que de este sábado en ocho Ya es la jornada Por los hermanos En condición de calle En la parroquia El buen pastor de Puente Real Hacer llegar ropa Comida Cualquier colaboración El domingo Porque tú conmigo Porque tú conmigo Desde la casa de Dios Desde la casa de adoración Virgen María de Jerusalén En la parroquia